Hola Glovers, nuestros pequeños son buenos aprendices y necesitan retos que les ayude a crecer y a saber enfrentarse a cualquier situación. Los exámenes de Cambridge English John Learners, YLE, son una serie de exámenes motivadores y divertidos, dirigidos a niños que cursan educación primaria. YLE es el primer escalón para llegar a la cima de esta escalera de aprendizaje de una manera segura y fuerte. YLE es una experiencia positiva y enriquecedora que brindará a los niños oportunidad de brillar y demostrar sus grandes habilidades de comprensión y comunicación en inglés. En The Cloud Formation ofrecemos los exámenes de pre-A1 que son niveles starters, A1 movers y A2 flyers, todos basados en actividades que le permiten a los niños mejorar su inglés y disfrutar de su aprendizaje. ¿Por qué hacer los exámenes de Cambridge? Realizar el examen de Cambridge ayuda al alumno a motivar su aprendizaje, a fijarle unos objetivos y mostrar un progreso a través de ese curso escolar. También los alumnos adquieren confianza en sí mismos delante de un examen, al igual que desarrollan su inglés de forma oral y de escrita, comunicándose en situaciones que resultan familiares. ¿En qué consiste el examen de YLE? Por ejemplo, el nivel pre-A1, nivel starters, tiene costa de una comprensión auditiva que tiene cuatro sesiones con 20 preguntas de 20 minutos aproximadamente de duración. Después tenemos la comprensión lectora y la expresión escrita que tiene cinco secciones con 25 preguntas y tiene una duración de 20 minutos. Finalmente tenemos la expresión oral que tiene cinco secciones y tiene una duración de 3 a 5 minutos. El nivel A1 movers, consta de una comprensión auditiva con cinco secciones con 25 preguntas y tiene una duración de 25 minutos aproximadamente. Después tenemos comprensión lectora y expresión escrita donde tenemos seis sesiones con 40 preguntas y la duración de esta parte son 30 minutos. Finalmente tenemos la expresión oral que son cinco secciones y tiene una duración de 5 a 7 minutos. El nivel A2, flyers. Este es el nivel que los alumnos realizan estando en quinto de primaria donde consta de una comprensión auditiva con cinco secciones, 25 preguntas y una aproximación de tiempo de 25 minutos. Tenemos la comprensión lectora y la expresión escrita con seis sesiones con 44 preguntas que tiene una duración de 40 minutos. Y finalmente tenemos la expresión oral que tiene cuatro secciones que tiene una duración de 7 a 9 minutos. ¿Cuáles son las razones para elegir hacer los exámenes de YLE? En primer lugar no hay aprobado o suspenso. Todos los niños reciben un certificado para celebrar sus logros. En segundo lugar el examen emplea situaciones cotidianas de la vida real. Además el examen cubre todas las habilidades del inglés. La comprensión auditiva, la expresión oral, la expresión escrita y la comprensión lectora. Los alumnos adquieren confianza y trabajan sus soft skills como son el miedo escénico y la creatividad. En The Glow te ayudamos a conseguir la certificación oficial de tu nivel de inglés. Descubre más sobre nuestros cursos de preparación en theglowformacion.com. Recuerda darle like al vídeo si te ha servido y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. ¡Hasta pronto!